Por primera vez en la historia, la Liga Mexicana del Pacífico contará con 12 extranjeros en cada uno de sus equipos. Es decir, en el arranque habrá alrededor de 96 peloteros nativos de otro país iniciando campaña. Cerca de un 41% de los jugadores en cada roster serán extranjeros. Dada la situación, ha abierto la puerta para que los equipos hayan realizado labores de escauteo muy profundas. Desde ganadores de anillo de serie mundial hasta peloteros de Liga Norte. Henry Ramos jugará con Tomateros de Culiacán, artillero boricua que debutará en el béisbol mexicano. Este año participó en AAA de los Dodgers, siendo uno de los principales bateadores, llevando al equipo hasta la post-temporada. Ahí coincidió con los mexicanos Julurías, Manny Bañuelos y Alex Verdugo. Ramos, de 26 años, ha representado a Puerto Rico en serie del Caribe y le inyectará poder a los guindas. Una nueva experiencia. El béisbol aquí en México ha crecido muchísimo. Me siento contento, contento pues. Dariel Álvarez llega a los charros. Él es un inicialista de gran poder, nativo de Cuba. También puede cubrir los jardines. Participó en las grandes ligas con Orioles de Baltimore. Recientemente brilló en la Liga de Venezuela con Tigre de Aragua. Sin embargo, una cirugía Tommy John lo ha apartado los últimos meses y busca regresar a lo grande. Sherman Johnson, de Venados de Mazatrán. Los porteños presumen en sus filas a este big leaguer de nombre Sherman Johnson, quien jugó este año la segunda base en 10 encuentros con Los Ángeles Angels en el Big Show. Será su primera participación en pelota invernal, buscando desarrollar aún más sus habilidades de cara al próximo Spring Training. Danny Espinosa, de Naranjeros de Hermosillo. Después de ocho años en las grandes ligas, participando principalmente con nacionales de Washington. Esto durante siete campañas. Llega Hermosillo para aportarle dinamita al equipo. A pesar de ser un jorronero, juega perfectamente las paradas cortes y la segunda base. Este año empezó a jugar en el béisbol mexicano, haciéndolo con acerero de Monclova en Liga Mexicana. Sheslor Cuthbert, Jackie de Ciudad Obregón, tercera base nativo de Nicaragua. Tiene en su currículo haber ganado la Serie Mundial con los Reales de Kansas City. Profunda defensiva y gran ofensiva aporta este pelotero centroamericano. Este año comenzó como titular con la tropa que dirige Ned Jost. Pero una lesión lo limitó. Su llegada al Pacífico con Jacky lo impulsa para llegar en condiciones muy óptimas a la próxima pretemporada. No fue una buena experiencia que tuve con el equipo, gracias a que estoy ahí todavía. Y este año no jugué mucho por la lesión que tuve, pero ya gracias a mí siendo 100%. Y voy a dar lo mejor de mí y tratar de ayudar al equipo en todo lo que yo puedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!